muy bien a youtube mi nombre es jose stefano les quiero decir una cosa hoy estamos con kirby star alice verdad verdad jose? ah cierto pero tranquilo si va a venir aunque ya creo que no pero le digo que si venga a ver y estamos con este nivel llamado choque en el castillo del rey de dede bueno no dice rey pero es rey de dede hola soy capi puedo ser hoy tengo la voz de mickey mouse o que? si soy capi no espera entonces me dice que yo tengo la voz de mickey mouse mickey mouse ahora vamos pero uno de cien estrellas de puntos ahi vamos ahi espera ahi increible tengo que convertirme en este gordito wow plasma si chico plasma ustedes jamás lanza ardiente jamás sabía que había una lanza ardiente si esta me gusta bomba de electricidad bomba eléctrica wow lanza eléctrica listo no 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 puedo ser el no no puedo ser el ah es el karate kid ah cierto no me gusta el karate kid tengo pelo de ah oigan oigan les digo una cosa si les gusta reírse les recomiendo que vayan a este video se llama si te ríes pierde y si ya lo han visto muy bien increible sisteme ¡es un escarabajo! creen que no es un escarabajo es un escarabajo es un escarabajo escarabajo o ay no sé cómo decirlo ehhh escuro perro es un escarabajo como se dice Dios mio Ah, con un golpe de hielo mató Toma eso Ah, ya exploté Wow, me gustó eso Eso es como Clash Royale Oh, oh, no Adiós, mundo cruel Espera Ay, Elo No quiero ser este mancito Creo que sí debí convertirme en él Pero primero Ahora seré el luchador Juego Ahora es hora de hacer amigos Y es muy cruel Me faltaba comer esas cosas Y no sabía que había cosas ahí O ya las vi pero no sabía Uy, no, we Ah ¿Por qué me gusta hacer así? Y me duele Creo que yo lo dejaré hacer Oye, lo clamo, ven Uy Cuando vaya no vale Ahora todos tienen Vida Vamos, todos huelen Si son amigos míos Si son amigos míos Bobby pero se quedó Pero aún así va a estar conmigo Ya verá Oye Oye Se me dolió Luchador Vamos Ahora todos vamos Ahora todos vamos Yo sé Lánzame Digo Yo los lanzo Listo ¿Por qué te dije Lánzame? Ellos no Ellos no me van a hacer nada Están locos Ah Los puercos Creo que sí Ya sé Déjame tirarte Oye Bobby bros Déjame tirarte Esa Esa cosa es mía O creo que es de las que necesito Las que necesitan Uy 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 Esperen Esperen Voy a convertirme en él Uy No lo mate No lo mate A ver Si apareció Ahora yo soy Un interruptor Yo ya no soy un interruptor Un cargador Ahora voy a cargar Robots Pero cuando pueda O cuando quiera Vamos Vamos Tú que eres mi pana Ven Te ordeno que vengas Aunque no tengo por qué ordenar Si eres mi pana Si es Si es Oye O sea Todos están Dando pesos Para compartir Su comida Para que Kirby Saga amigo De rival Que tenga habilidad Oprime X Para trazar un corazón Bueno Ahora sí Vamos a pelear Contra la rey De 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 Si Si Entren 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 Te comí Te comí la basura Podrida O sea Fruitas Podridas Y si fuera el Johnny Comería esas cosas feas Corre 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 Y se tira el piso Como un bolita Ouch No Mi poder de plasma Lo tengo Que bien Si Ya lo matamos Disparale Vamos Parale Que ahora Que te pasa Ah cierto Se va a hacer el pepudisimo El guapisimo Oye Ya Pero es el pepudisimo Que clase de pepudo Voy a tener Piernas tan pequeñas Vamos Disparale Oye No le tenga miedo A un seplín Pequino Pepudo No le voy a tener miedo Eso Ay Creo que ya si Ya le tengo miedo No me alcanzarás Esta cosa Mira Soy un clubito Listo Ah Yo volearía Si fuera ustedes Aunque aún así Salí volando Vamos Estamos contigo Vamos Disparale Que se lo circute Aunque ese soy yo Vamos Hácelo Ya Ya me dio miedo Ah Eso Ay Por eso Yo me aplasto Como gelatina Aunque como Play-doh 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 No Mátenlo Vamos Vamos Que son débiles No sé No sé por qué Contraté A un bombererista Bueno El bombardero Si es muy bueno Pero No al de Clash Royale Me refiero A Bombi Bros Jr Pañuelo No es También es bueno Leoflama No mucho Escribile Escribile Estar comentando Ay No sé Ya la pasamos Miren Mira Y ahora falta El segundo lugar Ya Creo que falta Otro lugar Sigue adelante Si Falta otro lugar A ver Y ahora Y ahora Que lugar Mira Estoy completando Kilby Amigo del sueño Ah Ahora el rey Es bueno Ahora podré Hacerme amigo De él Ahora vamos Al muro estrella Que tiene Muchos lugares Mundo peligroso Ah Milagroso Planeta pop Wey Mira Podemos volar Pero no podemos saltar Ah Porque estamos Un estrella Y estamos flotando Este es el primer Nivel El nivel Pero otra vez No ¿Cómo volvimos Hasta acá? Vamos a elegir El lugar otra vez No sé cómo Eh Me coqué A ver ¿Por qué el lugar Es primero? Es este Sí Este lugar Está muy increíble Mira Estamos en una estrella Gigante Que también Tiene hoyos Estrellas Y Mira Hay un lugar Ardiente De lava Wow ¿Cómo puede haber Lava una estrella? Y bueno La lava si ya está bien Que esté Porque la estrella Es una fuente De luz ardiente Y También me pregunto Cómo va a haber Hielo En esta cosa Creo que voy a marear Y voy a vomitar Aquí Quiero ver Y cómo va a haber Un lugar tan romántico Con una palmera Y cómo va a haber Un astuto Aquí Y por último Bueno Esto sí Ya no sé Eh Bueno gente Eso ha sido todo Por el video Porque Matamos a un jefe Y ahora El rey de dede El rey de los dedes De los dedos Y Suscribirse al canal Denle like Compartan con sus amigos Los conozados Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video